Hoy estamos desde el parque principal de Envigado, celebrando el día de la niñez. Alcalde, cuéntenos por favor, cómo se celebra este día y por qué es importante propiciar estos espacios. Bueno, estamos muy contentos con todos los niños, chiquirreporteros. Estoy también con mi hija Sofía, mi hijo Sebastián. Enviarle un mensaje a todos de parte de mi esposa Erika Sierra, que hoy no puede estar presente por un tema de salud. Pero ella con su equipo y todas las dependencias del municipio han organizado un día extraordinario, una tarde extraordinaria acá en el parque principal, lleno de juegos tradicionales, de recreación, de deporte, integración de todas las familias envigadeñas. Así que un feliz día para todos los niños de nuestro municipio y del mundo entero. Muchas gracias. Estamos con el doctor Alejandro Uribe, gerente del INDER de Envigado. Alejandro, cuéntanos por favor, en este día de la niñez, las familias, ¿qué pueden encontrar con su oferta institucional? Bueno, estamos muy felices, muy satisfechos de este mega evento. Todas las instancias municipales se vincularon, no solamente el INDER. Entonces tenemos toda una parte lúdico-recreativa al servicio de la comunidad envigadeña. Juegos convencionales, inflables, megajuegos para toda la familia envigadeña. ¡Gracias!